La canción de amor de aquellos tiempos, cantaría en un jardín que no se ocurre en día. El gobierno del Perú está impulsando la reforma de la salud para el beneficio de todos los peruanos, mejorando la calidad de la atención al paciente, con buen trato, diagnóstico adecuado y atención oportuna, con una organización eficiente, mejores salarios y capacitación permanente, con establecimientos de salud mejor equipados y medicinas al alcance de quienes más lo necesitan, acercando a la población los servicios de salud. La reforma de la salud es un mito histórico, nos toca a cada uno hacerla posible. Vivamos el cambio. Perú, progreso para todos. En canto, destreza y emoción. El Ballet Municipal de Lima, en celebración por sus 30 años, da vida a una obra magistral. El Corsario. Estamos viendo una y mil voces. Y con dumas, una alegría, con el ball, con el ball. Si. ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, venga, venga. Montonero, arequipeño Ahora que acabo la guerra Ahora que acabo la guerra Guarda tu viejo uniforme Valorado con heridas Valorado con heridas Has luchado en bandolero Por tu divisa y caudillo Pero es preciso que ahora Retornes con tu morena Pero es preciso que ahora Retornes con tu morena A mí así me gusta Cholito Cholololo picandero Pero dale, dale un besito A tu encantadora fiesta Que brinda con la arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con la arrogancia Por tu preciosa morena Cierto será Vamos con la segunda maestra Venga ahí ¡Venga ahí! Toma, 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 toma Restio cholo arequipeño, orgulloso como el mismo, orgulloso como el mismo. Ponachón cual tu campiña, querendón como ninguno, querendón como ninguno. Montonero arequipeño, ya has luchado sin combates, pero es preciso que ahora retornes con tu moren. Pero es preciso que ahora retornes con tu morena. Ay, así me gusta solito, cholo, lolo, píjate, dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda. Que brinda con la arrogancia, por tu preciosa morena. Y brinda con la arrogancia, por tu preciosa morena. Cierto será. Gracias. Lindo, mi Nil, precioso. Ese montonero arequipeño de Enrique Portugal y Jorge Huirce. Qué lindo tema para nuestra querida Arequipa. Y también celebramos a Huánuco. Íbamos prontito a celebrar al Callao. ¿Cuánta celebración? Y hace poquito celebramos 456 aniversario de Pueblón Libre. Muchísimas gracias. Y ahora celebramos el Santo de Alvarito. Todos, por favor, están invitados. Todo el público está invitado. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar un video hermoso. Navidades 2012. Que canten los niños de José Luis Perales. Por favor, vamos a verlos. Y tómalo con emoción, como yo. Que canten los niños que alcen la voz. Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Y a aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán. Porque han apagado su voz. Yo canto para que no me ensucien el mar. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Y yo canto para no escuchar el cañón. Yo canto para que no me ensucien el mar. Que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por eso Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín Y yo para que no me apague el estón Yo canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Yo canto para que se escuche mi voz Y yo canto para que se escuche mi voz Que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por eso Que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños Que vencen la voz Que hagan al mundo escuchar Que gustan sus voces Y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que gustan los niños Que gustan los niños Que gustan los niños Cuando despiertas mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sol Al triunfar peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sol A triunfar peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú ¡Qué bonito! Luis de 12 años y Emily de 13, los hermanitos Espinosa ¿Quién dice que los niños no cantan con fe, con fuerza, con esas ganas y ese amor al Perú y a la música nuestra? Pues aquí tienen una muestra de los hermanitos Espinosa Muchísimas gracias Peicotitos Regresamos en la Plaza Bolívar de aquí de Pueblo Libre en una y mil voces Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo